Cuando la invidia intente tumbarme Más fuerte voy a levantarme No podrán saber que estoy muy firme Hierba mala nunca muere Para los que esperan mi caída Sepan que sigo en la subida Yo dejo que mis acciones hablen Pues soy hombre de palabras La oveja negra de mi familia Desde niño se me notó Aquel que me causó alguna herida Ya no encontró la salida Sigiloso como el león Que tató en mi brazo derecho Uno a uno yo los voy cazando Y no ocupo hablar de más El machico de mi barrio El hocico a todos les tapó Graviteando paredes de morro El negocio a mi se me dio Discúlpame madre por ser quien soy A mis hijos siempre a todo el tiempo presente Yo los llevaré Y nunca olvido de donde vengo Ni mucho menos para dar a donde se iré En el mismo error No voy a caer Me voy a sostener Y vayan a donde vayan Los tres quedando batalla Cuando la envidia intente tumbarme Más fuerte voy a levantarme No podrán saber que estoy muy firme Y hierba mala nunca muere Para los que esperan mi caída Sepan que sigo en la subida Yo dejo que mis acciones hablen Pues soy hombre de palabra La oveja negra de mi familia Y desde niño se me notó Aquel que me causó alguna herida Ya no encontró la salida Sigiloso como el león Que tatuó en mi vaso derecho Uno a uno yo los voy cazando Y no ocupo hablar de más El machico de mi barrio Velocico a todos Destapó Grafiteando paredes de morro Y el negocio a mi se me dio Discúlpame madre Por ser quien soy A mis hijos siempre a todo el tiempo presente Yo los llevaré Y nunca olvido de donde vengo Ni mucho menos para donde iré En el mismo error No voy a caer Me voy a sostener Me voy a sostener No voy a sostener No voy a sostener No voy a sostener No voy a sostener